Aunque todavía no se perdió, se perdió, no dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento, se perdió. Tú tenías mucha razón, me aguantó el corazón, y me volví por volver. Y volví por volver, 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 a tus brazos volver. ¡Vámonos! Quiero llegar hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¡Ay, ay, ay, mi amores! ¡Sí, no vuelves! ¡Qué fuerte no quieres, mi amor! ¡Disfrutando la tía María! No dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento, se perdió. Y me volví por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, y volver, volver, volver. ¡Sí, regresaste, cabrón!